Estamos acá para escuchar un entrenamiento de nutrición. Hoy vamos a ver un súper, súper entrenamiento de cómo conocer un poco sobre lo que es la diabetes y cómo podemos trabajar con nuestros productos desde el negocio para saber combatirlas justamente. Y tenemos una persona que es embajador Nutrilite, quiere decir que es una de las seis personas que ha sido seleccionada en Argentina para representar la marca no solamente por lo que sabe, sino también por lo que comercializa la línea. Y bueno, han ido a conocer Petacal y las plantaciones orgánicas que tiene esta tremenda marca. Así que amigos, yo no le quiero robar más tiempos. Ayúdenme a recibir desde su casa a mi amigo Miki Santillán de Isla Verde. Hola Marcelo, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación Marcel. Estaba lindo para brindar mi experiencia con respecto a esta enfermedad, a este flagelo que está afectando prácticamente al mundo entero. Así que, bueno, ahí está, cuando empieza con la pandemia, a poner la filmina a Marcelo, empezamos. Esto se llamaría, entendiendo un poco la diabetes, porque la diabetes es un problema mundial. No es solamente hacia este sector, es una pandemia mundial y vaya así, pandemia mundial. Calcule que a este momento, en el mundo, más o menos somos 366 millones de personas afectadas por la diabetes. En Argentina, aproximadamente 4 millones y medio. O sea, es una pandemia preocupante. Es una enfermedad que ha venido para quedarse. Antiguamente era una enfermedad de gente grande. Hoy no. Hoy es una enfermedad que cada vez bajó la edad. ¿Y por qué apareció la diabetes? La diabetes, más o menos, apareció hace muchos siglos. Y, digamos, allá por la India, los que tenían diabetes, la idea de la palabra diabetes, no tiene nada que ir con el azúcar, pero en ese momento nadie hacía control de azúcar, no había ni agujas ni nada, ni análisis medio. Simplemente porque la persona tomaba mucha agua y orinaba muchísimo. Así que como entraba, se iba. Por lo tanto, diabetes quiere decir, en griego, que pasa a través de, o sea, de paso. O sea, tragaba mucha agua, orinaba mucho y seguía teniendo hambre y teniendo mucha sed. Los griegos en esa época, y también los hindúes, creían que era un demonio que a vos te atacaba. Ese demonio que a vos te agarraba cuando eras grande, te hacía orinar mucho, comer mucho, te desgazaba las piernas, empezaba a perder la vista, y en muchos lados ha tenido que tener amputaciones y morían. No solamente que se moría la persona, sino que la enfermedad no terminaba ahí. Sabía que tarde o temprano algún familiar directo, o sobrino, o hijo, iba a tener la consecuencia de ese flagelo, de ese demonio. O sea, que le iba a tocar. Estaba como condenado. Es decir, lo consideraban un demonio. Y los griegos, sale la palabra melitus, porque es diabetes y melitus, o diabetes y uno, hay dos. Y diabetes y melitus, melitus viene por el miel. Porque en ese momento, por el secano en el laboratorio, la tenían que probar. Algo que, bueno, ahora parece algo feo. Pero al probar tenía un sabor dulce, y ese sabor dulce, un sabor a miel. Melitus quiere decir miel. Y la que no sabía nada, era insípida. O sea, que en ese momento había, digamos, dos tipos para ello. O melitus, o insípida. Bueno, ahí como dijo Marcelo, fui majador Nutrilite, con otros compañeros, a los cuales agradezco mucho, porque también he aprendido mucho con ellos. Germán, Delfino, Walter Pereira, Alejandro Molina y Pinedo. Hicimos un viaje bárbaro al espectacal. Eso que ustedes ven ahí, son las grandes espectacales. Vemos, hay que es orgánica 100%, y después tuvimos los ángeles, viendo la producción de otros productos. Es espectacular. Estamos con la mejor compañía y con los mejores suplementos. Con decirles que un solo producto, el XX, tiene 500 evaluaciones antes de salir a la venta. Con eso yo les estoy hablando de la calidad ultra que tiene nuestro producto. Pasada próxima, Marcelo. Bueno, entendiendo un poco la diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La herencia. O sea, mi papá tuvo diabetes. Voy a contar un poco mi historia a través de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me vino? ¿Y cómo la pude sobrellevar? Los factores de riesgo de herencia. Mi papá tuvo una vida muy ordenada, muy prolija. Pero cuando era bastante grande ya, a él se le subió. Y bueno, los médicos acá lo recetaban, algo para el hígado. Pero él tomaba mucha agua. Él iba a trabajar a Rosario, no llegó, entró directamente en coma y llegó a tener 700 la medida de la diabetes. La diabetes calcula que es entre 70 y 100, 110 en la medida normal. Él llegó a 700, llegó directamente en coma diabético. Logró salir sobre el genéter, pero no murió de diabetes. Porque diabetes es muy difícil de que se muera. Uno se puede morir por los efectos colaterales, se puede morir por las consecuencias y las complicaciones que tiene la diabetes. O sea, un factor de riesgo es la herencia. Si algún familiar de ustedes tuvo diabetes, empiece a hacer la fuerza ahora, porque es probable de que lamentablemente le tome. La edad, si bien la edad, antes se agarraba a la gente bien grande, después bajó a unos 40 años, o sea que estaba preocupado a todo lo que sea mayor de 40 años. Y hoy se nota que se ve en chicos jóvenes, 15, 8, 10 años, estaba hablando de la diabetes tipo 2. La de tipo 1, ya lo voy a explicar, era directamente cuando uno es niño, cuando es adolescente. La tipo 2, no, era conocida como diabetes de adulto. Pero hoy no, hoy bajó mucho considerablemente la edad. Grupo étnico, y aquí estamos un poco preocupados. Ser latino, porque hay otro grupo, como los agrosacones, que no tienen tanta predisposición a la diabetes. Los latinos y los africanos también, y por esa razón, lamentablemente, le tengo que decir que todo el mundo tiene el gen de la diabetes en su cuerpo. Lo que tienen que hacer es tomar precauciones para poder corregirlas. Porque le voy a decir una cosa, es 100% prevenible, es 100% controlable, lo único que no es curable. O sea, aquí no hay ni medicina, ni operaciones, ni ningún medicamento que usted lo pueda superar en este momento. Por lo menos hasta el momento. Pero sí se puede controlar, y muy bien. Yo soy 10 años que tengo diabetes tipo 2, me agarró allá por más o menos el 2010, estábamos en un evento con Tim Folling en Huerta Grande, y queriéndome afeitar, me corto, y la sangre no paraba. ¿Por qué? Porque la sangre se parece como una melaza, queda como una mierda, entonces no cicatriza. Entonces no lo pude parar con nada, lo que tenía, papel higiénico, lo que tenía, me ponía, pero no, el corte no era muy grande, pero la sangre era muchísima la que salía. Y ahí me entró una preocupación. Esa noche tomé bastante gaseosa, otro olor, y me llevé un litro de agua para dormir, cosa que nunca lo hacía. Es cierto, tenía mucha sed, tomaba mucha agua y orinaba. Y al ratito de orinar, te agarraba ganas de ir otra vez. Y hambre. Y esas cosas me empezó a preocupar. Bueno, de ahí, donde me hice un análisis, y efectivamente suponía que era diabetes, y cuando me dijeron que era diabetes, bueno, me impactó muchísimo, estuve muy mal, dos días. Yo me sentía como entre un pasillo, un paredón, en un brete, si alguno conoce lo que es un brete, un encajonado y en el fondo veía una nebulosa, no veía algo en el futuro, me veía mal directamente que me iba a ir. Me ayudó mucho Estela, mi señora, muchísimo. La familia estuvo siempre apoyándome. Y bueno, fui un diabetólogo, con un medicamento, pero como me dio un exceso, eso me hizo mal, tuve unos dolores tremendos de estómago. Y consultándolo a Walter Pereira, que le tengo que agradecer muchísimo a Walter, lo que me ayudó con esto, él agarró y me aconsejó que dejara directamente esa medicación, que tomara los suplementos que me venía tomando. Y bueno, gracias a eso, y a un cambio radical del estilo de vida, tuve que cambiar radicalmente. Yo comía mal, comía mucha pasta, muchas papas, mucha carne, y comía mucho chocolate, ese chocolate era mi parecido. Entonces, él me dijo que leyera un libro que se llama Estudio de China, no sé si ustedes lo van a ver en la pantalla, pero bueno, yo lo tengo acá en mi mano, si apareciera, lo puede mostrar Marcelo, si no le digo, se llama de China Study, es de Colin Campbell, y de Thomas Campbell. Este libro, Estudio de China, que me recomendó Walter Pereira, es un libro espectacular sobre nutrición, es un libro que me cambió la forma de ver las cosas, y gracias a eso, y a mis cambios de hábitos, porque tuve que cambiar todos los hábitos, yo había terminado de ser profesor de educación física, me había jubilado después de 33 años, y no quería hacer más actividad física, yo había jugado al fútbol, yo había sido entrenador, jugaba al básquet, al voley, y todo, pero de golpe, dejé un año sin hacer nada, la peor decisión en mi vida, y ahí apareció, si yo hubiera seguido haciendo actividad física, hubiera estado latente, es decir, no hubiera sabido que la tenía, y quizás nunca hubiera aparecido, pero, lamentablemente, cometí unos peores errores, fue un año que yo, lo quise tomar sabático, y ahí me pegó afuera, por eso, ser latino, en eso lo tenemos que hacer, otra cosa, sobrepeso y obesidad, mi caso era que tenía sobrepeso, comía, y lo que comía engordaba, 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 llegué a pesar 83, 84 kilos, y bueno, y yo no me daba cuenta, pero todo, comía en exceso, descontrol total, dormía mal, yo no fumaba ni tomaba, eso, eso me jugaba a favor, pero, fíjense, sedentarismo, esas fueron, las dos cosas me complicaron, el sobrepeso y el sedentarismo, si hubiera tenido un gran sobrepeso, pero había un sobrepeso, malos hábitos y sedentarismo, esos fueron los errores, que llevaron, a que a mí, tomara la diabetes tipo 2, pasar a la próxima, Marce, Marcelo, ahí está, acá, o sea, aquí es la diabetes, la diabetes, es un grupo de enfermedades, caracterizaba, por un incremento normal, del azúcar, el azúcar anda circulando, por la sangre, que puede ser, por defecto de la insulina, por la mala calidad de la insulina, o por ambas cosas, cualquiera de dos cosas puede ser, la próxima, ¿y la diabetes qué es? es una enfermedad crónica y degenerativa, ¿por qué crónica y degenerativa? crónica, porque no tiene cura, usted la va a tener toda la vida, y degenerativa, si usted no se controla, lamentablemente, va degenerando, los tejidos, los órganos, y el sistema de nuestro cuerpo, porque afecta, a todo el cuerpo, y cuando la sangre es buena, la azúcar, perdón, es buena, en pocas cantidades, en exceso, donde toca, lastima y destruye, fíjese cómo actúa la insulina, en un organismo sano, ¿eh? La sangre, mete la glucosa, hasta la insulina, la mete en la célula, ahí se ve que entra, en el núcleo, a la célula, y de ahí sale generando energía, fíjese, eso, eso pasa siempre, toda comida, acuérdense, es glucosa, en el organismo, ya sea carne, en lo que sea, pasa a ser glucosa, gracias a Dios, que tenemos azúcar en la sangre, por eso estamos vivos, es lo que nos da la energía, ¿eh? Estamos, carbohidratos, proteína, o grasa, se transforman en glucosa, pero hay una, que tiene el índice glucémico, más alto que otro, por ejemplo, un melón, va a tener más índice glucémico, a lo mejor, que una pera, una manzana, ¿eh? Por eso es importante, usted puede comer pera, la manzana, frutilla, todo lo que tenga más agua, tiene el índice glucémico, más bajo, si usted come durazno, come uva, melón, sandía, los índices glucémicos, son más altos, pasa a la próxima, y vamos a ver, qué pasa, en un organismo, que está en pera, en la diabetes, el páncreas, no funciona correctamente, ya dijimos, o es mala la calidad de insulina, o es poca, entonces, quiere meter, eso que se ve ahí, lo visto alrededor, y tiene que entrar, es la glucosa, pero eso que tienen unas curvitas, y son los receptores de la célula, a veces no dejan entrar, y pasa de largo, que pasa de largo la sangre, se ve llena de azúcar, le avisa al cuerpo, el cuerpo dice, esta persona no comió, porque hay sangre circulando en el cuerpo, el cerebro, ¿qué hace? Ordena que coma, la persona vuelve a comer, se eleva más el azúcar de sangre, se segrega insulina, la insulina no se debe de la calidad, no mete esa azúcar a la sangre, la gente está cansada, con fatiga, pero así todo, antes de dormir, vuelve a tener hambre, vuelve a comer, ¿cómo creen que se va a levantar al día siguiente? Con un exceso de azúcar en la sangre, la sangre, la glucosa se mide en ayunas, entonces, entre 70 y 110, dicen en la Argentina, a un diabético le dicen que tenga 120, 130, está bien, yo, cuando fui a California, los médicos me dijeron, tené la cifra debajo de 100, entonces, con actividad física, con el cambio total de alimentación, si usted es diabético, tiene que ir urgente a un nutricionista, que le haga un plan de alimentación, a por la ciudad, a su sexo, a su región, a lo que come, y a su antecedente, es clave la nutrición, es clave la actividad física, es clave los cambios de hábitos, es clave la actitud, esas cosas, son fundamentales, pasa a la próxima, Marcelo, bueno, el cuerpo se alimenta, principalmente de dos sustancias, el azúcar, que ya dijimos, que todos los alimentos, se transforman azúcar, que una vez, dentro del cuerpo, es llamado, glucosa, ya sea carne, ya sea una papa, ya sea una banana, lo que sea, una vez que entra el cuerpo, glucosa, ese es el primer alimento, y el segundo alimento, pasalo Marcelo, el segundo alimento, es el oxígeno, y contra eso, no podemos hacer nada, el oxígeno, necesitamos para respirar, esas dos cosas, nos estamos alimentando, el oxígeno, nos da la vida, pero al mismo tiempo, el oxígeno, nos termina oxidando, o sea, lo mismo que nos da la vida, a la larga, nos oxida, que si se oxida, provoca más radicales libres en el cuerpo, más radicales libres en el cuerpo, más daño celular va a haber, pasa a la próxima, el azúcar, o glucosa, como se llama el oxígeno, son transportados por la sangre, y distribuidos por todos los órganos, y la célula del cuerpo, o sea, todos los órganos, están tocados por esto, por el azúcar, por la glucosa, y el oxígeno, le pasamos a la próxima, y la célula, transforman, el azúcar, y el oxígeno, en qué, en energía, gracias al azúcar, tenemos energía, si no teníamos energía, le habíamos caído, entonces, es importante, que haya niveles normales de azúcar, pero los diabéticos, no siempre tenemos el azúcar, salvo que estemos controlados, no tenemos, hay un desbalance, por ahí tenemos de más, y por ahí tenemos de menos, por eso es importante, tener una buena nutrición, hacer actividad física, porque usted al incrementar la masa muscular, tiene mayor oxigenación, y le va a ayudar, a que la glucosa trabaje mejor, perdón, la insulina, ayude a la glucosa, a tener más energía, pasada a la próxima, y para energía, ¿para qué? Bueno, energía es directamente para vivir, para decidir, para equivocarnos, para correr, para bailar, para dormir, para cualquier actividad, que usted necesita, necesita energía, es como el combustible, usted va con el auto, lo llena de combustible, lo gasta, y necesita distribuirlo en el cuerpo, si no tiene combustible, ¿qué pasa? Se cansa, pierde energía, el auto le pasa exactamente igual, pasamos a la próxima, la insulina, ¿y qué es la insulina? La insulina está generada, por las glándulas beta del páncreas, ahora, para que todo suceda, el azúcar que está en la sangre, necesita, ir adentro de la célula, y para ello, lo realicimos, utilizo transporte de insulina, acá, hicimos un dibujito, como que si me llena un camión, un transporte de azúcar, y que trae la glucosa dentro, para meter la célula, es para graficarlo nada más, para que usted lo entienda, pasa a la próxima Marcelo, bueno, ahí viene el camión con la glucosa, la insulina, y ahí está la célula, hace clic en la siguiente, una vez que mete, la insulina, mete esa glucosa dando vuelta, es lo que se tiene la energía, y la energía, ¿qué es? Es vida, sin energía, no podríamos actuar, entonces, sin la glucosa, nosotros no funcionaríamos, por eso es el problema, cuando tenemos poca azúcar en la sangre, en los diabéticos, les puede provocar la hipoglucemia, y la hipoglucemia, es la baja cantidad de azúcar en la sangre, y eso les puede provocar, más hambre, mareo, sudores, confusión, palpitaciones, sensación de hormigueo, visión doble, temblores, desorientación, desorientación y coma, fíjense, todos los casos que le puede dar esto, pero generalmente, la hipoglucemia, se da la diabetes tipo 1, no la como tengo yo, diabetes tipo 2, que es más distinta, es un poquito más controlada, la diabetes tipo 1, ya lo vamos a explicar mejor adelante, ahora, si usted tiene por demás azúcar en la sangre, la hipoglucemia, le va a dar fatiga, constante necesidad de orinar, una sed extrema, una sensación constante de hambre, y fíjense que contrapartida, también hay pérdida de apetito por momentos, y hay pérdida de visión, todo eso es controlable, si no controlamos, tanto que tengan mucha hipoglucemia, o hipoglucemia, es peligroso, tenemos que mantener constante, yo gracias a la actividad física, y a la buena alimentación, y a los suplementos, la he mantenido constante, a través de 10 años, o sea, siempre la he mantenido debajo de los cienes, aun cuando a veces, he dormido mal, y dormir bien es importante, usted tiene que comer, esto es importante, no más allá de las 8 y media de la noche, y hasta el otro día, pues tomar agua, un té, y el otro día, usted se va a amanecer, con la glucosa bastante nivelada, si usted se va a acostar tarde, y encima comió tarde, no le da tiempo, porque el organismo sigue procesando, sigue trabajando anoche, y usted se va a levantar, con la glucosa alta, eso es importante, dormir bien, dormir por lo menos mínimo 8 horas bien, el diabético tiene que descansar bien, pero la última comida, no más allá de las 8 y media de la noche, y a veces como latino, comemos las 12, comemos la una, y comemos cualquier cosa, y los restaurantes, lamentablemente, no están preparados para los diabéticos, el restaurant está preparado para la persona no diabética, la comida no es para el diabético, y con los restaurantes, uno se tiene que ir adaptando, me costó muchísimo, los viajes que hicimos con Angüey, son espectaculares, pero en la comida, me tenía que estar cuidando muchísimo, porque realmente la comida no está preparada, y los postres menos, te pide un postre, sin azúcar, o bajo en glucosa, o en azúcar, te miran raro, porque dice, ¿cómo? ¿a qué viene a comer? Pasamos a la próxima. Y la insulina es una sustancia producida por el organismo, le dijimos por la glándula, del páncreas, y tiene que colocar la glucosa dentro, para producir necesaria, perdón, la energía necesaria. Pasamos. Ahí está mostrando cómo la glucosa sale del páncreas, y gracias a la insulina, se va metiendo en la célula. Es un grafiquito, porque es como una llave, van a ver que la insulina es una llave, te abre, gracias a la insulina, es una llave, te abre. Hoy también, estuve viendo, que a través de la actividad física, si usted tiene muy buena musculatura, se forma también, lo que se llama GLU4, que es otra forma nueva, que se ha descubierto, que puede ingresar azúcar en la célula. Pero para eso hay que tener, bien desarrollada la masa muscular, hacer actividad física constantemente, es clave, y bueno, eso también nos va a ayudar. Pasemos a la próxima. ¿Y qué es la diabetes? Bueno, ya dijimos otra vez, es una enfermedad que cuando aparece, el organismo produce poco, una insulina, y sin la insulina, la glucosa no entra a la célula. Estas se mueren, por falta de azúcar, energía, o oxígeno, y la sangre, se transforma como una almíbar, como una melaza, lleno de glucosa, y no puede entrar a la célula. Entonces, el cuerpo, directamente se enferma. La próxima. El páncreas, es el orden responsable, de la producción. La cantidad de insulina producida, va a depender, de la cantidad de azúcar, que uno se consume. Porque cuando dijimos, si uno come, el cuerpo no entra, el azúcar a la célula, anda en el torrento seguiño, entonces el cerebro, decreta que el páncreas, siga produciendo más insulina, y más insulina. Y a veces la insulina diabética, ya dijimos, o es de mala calidad, o es suficiente. Y a veces tiene que ver, de que los receptores de la célula, no están preparados, para recibir este tipo de insulina, de mala calidad o poco. Entonces, dentro del organismo, no se engañen, la papa, el arroz, el pan, los bizcochos, todo lo que usted está viendo ahí, helado, todo, todo, es lo mismo. Se transforma en azúcar. Pero ustedes tienen que tratar de comer, lo que tenga menos cantidad de azúcar. La próxima. Próxima, Marcia. ¿Y por qué el páncreas deja de producir insulina? Esa es una buena pregunta. Sí, directamente porque se cansa, porque produjo problemas. ¿Por qué ahora ustedes van a ver, que la diabetes agarra a gente más joven? Porque la gente, que antes, comía directamente lo que producía en el campo. Entonces, esa gente a lo mejor comía un poco más de grasa, pero no comía alimentos procesados, como comemos ahora. Entonces, la mala alimentación, los alimentos procesados, lo exceso de carbohidratos, lo exceso de proteína y de azúcar, hoy, en un helado, en un caramelo, donde sea, ha hecho que esa insulina, tengamos una reserva, digamos, para tantos años, se fue acortando. El pan ya se cansó y no produce más. Entonces, ahí viene lo inevitable, viene la diabetes. No hay vuelta atrás. Lamentablemente, aquí, no hay vuelta atrás. Uno tiene una pésima alimentación, es cierto lo que dice ahí. La pésima alimentación, yo tenía una pésima alimentación, y ese fue el culpable. Para mí, fue la mala alimentación mía, y el sedentarismo, las dos grandes causas, en mi caso. Por eso lo estoy alertando. ¿Pasamos a la próxima? Y hay que tener la esperanza de que la gente no engorde. Bueno, ese es un problema. En el 60% de los argentinos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos que evitar que el niño tampoco engorde. El niño tenga su peso normal, por eso hay una línea, hay un porcentivo, donde se puede llevar el niño de acuerdo a la estatura, la edad, el peso que tiene que llevar. Tampoco tiene que hacer dieta el chico. Hay que tener el chico controlado, pero el chico no puede hacer dieta. Si no tratar, por supuesto, si tiene un problema hormonal, sí. Ahora, hasta ya el momento que el pangue no consigue producir insulina, y la gente va engordando, come más, y al comer más, la obesidad está muy relacionada con la diabetes, directamente relacionada. Cuando hay intolerancia a la glucosa, uno engorda demasiado. Entonces, esa intolerancia a la glucosa hace que siga produciendo insulina, el azúcar no entra, y usted sigue gastando insulina y no le está sirviendo en ese momento para nada. Principal causa, la obesidad. Segundo, el sedentarismo. Pasamos a la próxima. La diabetes comienza mucho año antes de que usted ve el aumento de la sangre. Antes. Si usted se hace un análisis periódicamente, se va a dar cuenta. Pero, ¿cuándo comienza? Cuando la gente hace estas tres decisiones pésimas, engordar, no hacer actividad física o alimentarse nada adecuadamente. Lamentablemente, esos errores lo cometí y yo quiero de esta forma evitar que la gente, sobre todo mis hijos y mis nietos, no puedan tener esto. O sea, este es un mensaje para que ellos, si yo ya tengo, es posible que estén predispuestos a esto. Entonces, por lo tanto, tienen que tratar de no engordar, de hacer actividad física y alimentarse sano. Otra causa muy grande es tomar gaseosa. La gaseosa tiene sumamente cantidades horribles de azúcar, salvo que sea un acero, no sé hasta qué punto. Hay una prueba hecha con el glucómetro para medir la diabetes y si usted le pone una gotita de una bebida gaseosa azucarada, se levanta hasta casi 200 y acuérdense que lo permitió entre 70 y 100. Calcule que unas gotas nomás de una gaseosa con azúcar lo puede llevar a 200. Calcule que si usted se toma dos o tres vasos a gaseosa, ¿a dónde se le va a ir? Imposible controlarlo. Imposible. ¿Pasamos? Bueno, a ver. Pará. ¿Se escucha? Al rato, Gachito. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, en este momento quiero meter a hacer la glucosa, aparece la diabetes y por largos años nos ha estado acechando. No sé si se escucha bien, vamos a tratar de mejorar. Sí, Miki, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno. ¿Para qué seguimos? Porque pensé que no se escuchaba, me dijeron que no se escuchaba por ahí. Seguimos, la próxima. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de diabetes. Los tipos de diabetes. Lo que están viendo ustedes a la derecha y a la izquierda de la imagen es cómo se toma la medición de la glucosa en un aparato que llama glucómetro, se pone una tira radiactiva y esa se saca sangre y ahí te tiene que medir. A esta persona de la noche de la noche estaría del trango normal. Eso en ayunas todas las mañanas y es importante, si usted durmió bien y si tuvo bastante tiempo de haber comido temprano, no tarde, a usted normalmente le explica la vida. Ahora, si una persona normal se mide y le da mal, tiene que ver si comió bien, qué comió, si comió tarde. Porque estas mediciones, a veces los análisis no salen. Si usted se va a hacer un análisis común, no sale, porque a lo mejor ese día durmió bien, comió poco y tiene baja el azúcar. Entonces, decía, no tengo nada, estoy bien. Inclusive los diabéticos, la primera vez que a mí me tocó, me dio la diabetes alta. Entonces, automáticamente empecé a cuidar, me cuidé las comidas, empecé a hacer actividad física otra vez, claro, y entré en lo que se llama luna de miel. Ah, yo cuando me hice otro control, es perfecto. yo pensé que se había equivocado el bioquímico, y uno se empezó a controlar, empezó a hacer actividad física y la alimentación. Por un tiempo, yo parecía que le había errado a la persona, no yo, sino él. Entonces, uno entra como en esa luna de miel que le llama, pues decía, casi equivoco el otro. No, al contrario, cuando vos te confiaste que estás bien, volvés a comer mal, y cuando volvés a comer mal, te volvés a dar, porque ya directamente tenés la diabetes. Es que a una persona normal no le va a pasar eso. Fíjense el tipo de diabetes que hay. La diabetes melito 1, que como dije, cuando agarra de joven, eso termina siendo insulina dependiente toda la vida, porque no fabrica para nada, el cuerpo se transforma, ataca su propia célula, autoinmune, quiere decir que el cuerpo, la defensa, ataca el páncreas y no deja de generar insulina. Ese es más complicado y te tiene que tener, puede tener un buen menú, tiene que tener suplementos y tiene que tener insulina, sí o sí. La 2, la que me toca a mí, diabetes tipo 2, el 90% de las personas tenemos diabetes tipo 2 y el 10% más o menos tienen diabetes tipo 1. Esta te gana con el diagnóstico cuando son mayores, acá lo importante es un buen menú, por eso son importantes los nutricionistas aquí, los suplementos y si hace falta un fármaco, también tomá. En mi caso, yo lo dejé, pues yo no recomiendo que lo dejen, simplemente consulten, consulten con su médico, háganse los controles, es importante, está en juego su vida. La diabetes gestacional o de embarazo, está bien y cuando la persona está embarazada, generalmente se provoca una elevación del azúcar en la sangre, pero después del parto normalmente baja y la persona se siente normal, pero queda una predisposición a que sea diabética más adelante, se tiene que seguir cuidando. Lo otro tipo, puede ser por una enfermedad afectada del páncreas, acá un muchacho conocido que tuvo un problema, tuvo una infección de páncreas, quedó diabético y chulino dependiente. Lo que tiene es friosequítima, algunos traumatismos, también puede provocar que esas personas vayan a diabetes y son directamente, no era por herencias ni por otra cosa, simplemente por esos factores. O sea, es importante saber los tipos de diabetes y cómo pueden venir. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es la evolución, usted es normal, ¿eh? ¿Cómo pasamos? Pasamos a ser obesos, la insulina se empieza a levantar y hay una resistencia a la insulina, el cuerpo, o intolerancia a la glucosa, como quieran llamarle, el cuerpo no recibe esa insulina, la rechaza, y usted va engordando. No se da cuenta, sigue comiendo, no pasa nada, sigue comiendo, engorda, engorda, engorda. Es intolerancia a la glucosa, llega un momento que si usted le agarra tiempo, no pasa al siguiente paso. Y yo estaba en ese paso, no me di cuenta, y cuando me di cuenta pasé a diabetes. Y esto no tiene marcha atrás, este proceso como va en las flechas, no va, lamentablemente la diabetes normal no funciona, entonces no hay flechas. Hasta ahí vamos, eso es lo que hay que evitar, evitar que usted está acá obeso, tiene y es elevada la insulina, y hay una resistencia a esa insulina, está poniendo gordito, hágase examen para antes de evitar la diabetes. Porque si ahí corrige todo, la diabetes no llega. Cuando llega es un viaje de ida, no podemos regresar. Seguimos. Bueno, estas son las medidas para que usted tenga una idea. en ayunas normales menos de 100, entre 100 y 126 hay intolerancia, y de 126 para arriba acá está considerada ya diabetes. La pre-diabetes se discute, hay pre-diabetes, no hay pre-diabetes, bueno, la pre-diabetes sería la intolerancia a la glucosa, directamente, no sería una etapa, pero se nombra como eso. El diabético, fíjese acá abajo, de normal, ya cuando tiene más 140, ya directamente intolerancia a la glucosa y cuando tiene 200 para arriba hay diabetes. Por supuesto que hay riesgo cardiovascular y otro riesgo más. Esto para que usted tenga una idea. Usted siempre tiene que mantener entre 70 y 100 sería lo ideal. Ahora, durante el día, si usted está durante el día y se llega a medir, usted va a tener 120, 130, eso es normal porque usted tiene que gastar, tiene que trabajar, tiene que correr, tiene que saltar, tiene que hacer sus actividades. Es decir, en la ayuna tiene que tener menos 100, pero después de comer a las dos horas no tiene que superar los 150. Estando debajo de 150 estaría bien, es normal, no puede tener 70, 80, sino tendría hipoglucemia. Por eso es importante saber las mediciones. Ahora, si usted come y a ratito entonces esa glucosa está dando vuelta hasta que entre a la célula para tener energía. Pasamos a la próxima. Bueno, esto fue creando un monstruo y si te hace cuenta, es como un aire, uno ve la puntita y no ve la dimensión de todo lo grande que está abajo, las complicaciones que ya les voy a mostrar. Pasamos rápido, Marcelo. La persona diabética en general tipo 2 no percibe en el sabor dulce. ¿Por qué? Es decir, usted va a ver que generalmente en un café usamos dulcorantes, yo uso stevia, por ejemplo, y en vez de un sobrecito uso 2 porque parece que nunca está dulce. La otra persona lo amada a lo mejor usa uno solo, pero hemos perdido hacer tan adicto al azúcar, hemos perdido esa sensación, esa percibir cuando tiene poco azúcar cuando tiene mucha azúcar. y lo que le voy a mostrar es un test que se puede hacer, no consuma durante ese test ni café, ni té, ni gaseosa, ni golosina, ningún alimento que sea dulce. Fíjese, llene 7 vasos de 200 mililitros cada uno y márquelo la próxima, Marcelo, márquelo de la A, B, C, D, y mézclelo, no lo ponga por abecedario. En la A van a poner, va a estar sin azúcar, en la B un cuarto de una cucharadita de azúcar, en la C media, bueno, ahí lo van leyendo, una cucharada, una y media, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué le dan? A la persona que hace el test se le mezclan los vasos porque para no saber que lo ponen en orden se va a dar cuenta de dar un sorbo y entonces la persona tiene que probar un poquito y decir cuánta azúcar tiene. Usted anota. Entre un sorbo y otro se enjuagan, se enjuagan, perdón, con agua potable para que no hay que la sensación. Y así se va a dar cuenta que los dos diabéticos y con la tolerancia glucosa no van a diferenciar los vasos. Es decir, el que tiene un cuarto de cucharada o media cucharadita de azúcar, le va a parecer que no tiene azúcar. Inclusive los que tienen una y media para arriba sí se van a dar cuenta que tiene azúcar. Pero nos va a diferenciar si tienen dos cucharadas o si tienen tres, pero porque el sabor no le alcanzan a encontrar el sabor a esa agua. Es un buen ejemplo que lo pueden hacer para cualquier persona que todavía no está diagnosticada para saber si puede percibir todo esto. Otra cosa para descubrir al diabético lo que mejor pueden saber al diabético son los que viven con el diabético. La pareja, los hijos, los padres, quien sea. Porque el diabético toma mucha agua, orina mucho, come desaforadamente, vuelve a tener hambre, vuelve a orinar mucho y le haga un aliento. Es un aliento como si fuera a frutas fermentadas. Yo le digo que un aliento como si se siente, usted percibe el aliento, el diabético tiene ese aliento. Por supuesto, una vez que está controlado o medicado o logra regular la diabetes, no va a sentir tanto sonoro. Pero mientras tanto, usted siente ese aliento fuerte a pesar de que la persona se cepille los dientes, se enjuague con enjuague bucal, lo que quiera, ese aliento sale de más adentro. Entonces, es un buen síntoma para determinar la diabetes, los que estén con el paciente o con la persona que es propensa a enfermarse, ellos mismos le van a ir marcando el camino. Y es importante que le hagan caso porque en caso que usted tiene diabetes lo que va a sufrir mucho son ellos. ¿Pasar la próxima? Tenemos que evitarla, Y esto es lo importante. Es importante, es importante cómo evitarla. Seguro que tenemos que evitarla. Cuando sentimos ese olor a acetona o vemos estos síntomas que yo le decía, ahí, ahí tenemos que empezar a trabajar. Y le pido a las personas que están junto, a las personas que tiene posibilidades de ser diabéticos, que lo ayuden en eso. La persona va a negar, porque lo primero que hace el diabético es negar. Y ahí está el error. La negación es el error más grande de las personas. Dicen, no, yo no tengo nada, yo no me contoro. Y a lo mejor van, comieron bien, comieron bien, y se midieron, no tienen nada, y dicen, viste que estaban mintiendo, yo estoy bien. Háganle caso a la gente que tiene al lado y que ve los cambios anormales en su forma de comer, en su forma de proceder y en su forma de orinar. Pasar a la próxima, Marcelo. Así vamos viendo cómo evitarla. Bueno, fíjense, hay factores modificables y no modificables. Los no modificables, genética, grupo étnico y la edad. Y los modificables, hábitos alimenticios, colesterol, peso corporal y sedentarismo. ¿Dónde creen que la gente quiere cambiar? La gente quiere cambiar los no modificables. Tienen que cambiar los modificables. La gente se queja de la genética. Por culpa de mi papá, yo tengo esta diapositiva. Me tocó ser latino y por la edad que tengo, que quisiera tener menos edad, es imposible. Cambiar de grupo étnico, imposible. Y cambiar de genética, imposible. Pero nos centramos en esto, nos quejamos, criticamos y decimos por culpa de tenemos esta enfermedad. En vez de ir a los modificables, porque un hábito alimenticio, ¿cuánto le puede llevar a modificar un hábito alimenticio? En una semana usted ya puede empezar a corregirlo. el colesterol y triglicéridos, en semanas, cuando van a ver que tomando omega-3, eso se va rápido, en una o dos semanas desaparece, peso corporal, va un buen nutricionista, hay actividad física, en un mes usted tiene que ver los grandes resultados. Y sedentarismo lo puede solucionar en un minuto, se levanta, empieza a caminar y ya lo modificó. Entonces, estos son los factores, nos tenemos que centrar en los modificables, olvidemos los dos modificables porque es imposible, eso ya está, pero la gente generalmente se vive quejando. Vayamos a esto, a los hábitos alimenticios, colesterol, todo eso, que eso nos va a llevar a no corregir la diabetes. ¿Pasamos? Los síntomas más comunes, orina frecuente, sed constante, hambre excesivo, pérdida de peso, yo de 84 pasé a pesar 73 en poco tiempo, o sea, 10 kilos en poco tiempo, y se pierde inexplicablemente, pero no te das cuenta, aumento la fatiga, te da menos ganas de salir, ese es el problema, te ves fatigado, te ves cansado, y entonces ahí está el error, tenés que salir lo mismo, hay debilidad, te pones muy nervioso, te cuesta dormir, te saltás por nada, te sacás por nada, y empiezas a tener la visión un poco borrosa, como visión doble en determinado momento. Estos son los síntomas comunes, no quiere decir que ustedes tengan que tener todos, no, no todos, puede tener algunos, yo visión borrosa no tenía, pero tenía irritabilidad, tenía fatiga, pérdida de peso, y bueno, y orinaba y tenía mucha sed, no tenía todos, tenía varios, entonces, estaba destinado directamente a tener diabetes. Adelante, pasamos a la otra, por eso ustedes vayan fijándose en estos síntomas comunes, y fíjense en la gente que tiene al lado, en cómo la puede ayudar, es una enfermedad 100% prevenible, primero un diagnóstico, y con esos síntomas para evitar las complicaciones. Ahora, hay errores en el sistema médico, ¿por qué? Porque a veces vamos al médico y nos da 10 minutos, y en 10 minutos no tiene tiempo de preguntar cómo comemos, cómo dormimos, que le hacemos, te miden, te suben un poco la diabetes, te inyectan o te dan un fármaco y vos lo vas corrigiendo, vas otra vez al médico y te dicen no, no tenés alta, más fármacos, más otro medicamento, y ese es el error del médico, porque a veces el médico no tiene en cuenta toda la vida, tiene 10 minutos, entonces no dependemos del tratamiento médico, el médico hace lo que puede en el poco tiempo que tiene para curarlo, pero ¿quién tiene el error más grande en el tratamiento? El enfermo, porque el enfermo es el que tiene que estar más informado, usted es su vida, por eso usted tiene que estar atento a esos síntomas, a cómo lleva su vida, y usted le explica al médico lo que siente, usted es el que más se tiene que informar, usted tiene que estar en Google, buscar la forma, a ver cómo puedo mejorar, no hagan un menú por Google, no hagan un menú por Internet, vayan directamente al nutricionista que se lo haga para usted, graduado a su edad y a su necesidad, ahí está el error también del enfermo, de querer hacer las cosas a su manera, usted tiene que saber para poder consultar con el médico y él que lo acierte, y a su vez conocer qué suplemento lo van a ayudar para salir de esa crisis, los suplementos no lo van a curar, los suplementos lo van a ayudar a que usted prevenga esa enfermedad, la controle y pueda vivir una vida más sana, la dieta, dijimos poco práctica, simplemente porque no la quieren poner de práctica, es que me dio esto, que yo no me gusta esto, no, 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 coma lo que le dice el nutricionista, a cambio de hábito y esto es prevenible, señores, es prevenible y es tratable, no, no se asusten, es prevenible y tratable, yo me asusté, le digo, la verdad, tuve dos días, lloraba mal, me ayudó mucho Estela y la familia como lo dije antes, pero me costó, pero, porque no sabía toda esta información, me metí de cabeza a aprender todo esto, a buscar libros y a buscar lo que sea para salir de esta crisis y gracias a Dios pude salir rápido. Pasamos a la próxima. las complicaciones, las complicaciones, en los ojos, ¿qué puede provocar la diabetes? La coma, enfermedad del iris, desprendimiento de retina, ceguera, cuando una complicación avanza, solo puede detenerse, pero no regresarla, lamentablemente, si usted pide la visión, la podemos detener ahí, pero no podemos volver a tener la visión que tenemos ahora, por eso es importante, ahí es importante la buena alimentación y los suplementos, sobre todo el multicaroteno, que actúa directamente en el ojo, directamente evitando de que el nervio óptico se enferme en la mácula del ojo donde más actúa la vitamina A que tiene el multicaroteno. Los diabéticos tenemos un proceso en el cual no podemos, si comemos caroteno, vamos a comer como zanahoria, no la podemos procesar la vitamina A, la gente normal sí, entonces tenemos que tomar un suplemento directamente que sea con vitamina A y para esto tenemos multicaroteno y tenemos la vitamina doble X o el daily que tienen directamente la vitamina A y yo le voy a decir nunca tomen un suplemento solo, multicaroteno solo, siempre le voy a aconsejar un multivitamínico mineral porque nuestros productos trabajan mucho en sinergia una con otro y gracias a esos combos es que nosotros vamos a superar estos problemas. Pasar a la próxima. El sistema inmune que se habla muchísimo en estos momentos, la piel se ve muy mal, se ve maltratada, la piel de un diabético se ve terrible, se tiene que usar muchas cremas para evitar que vengan otras complicaciones en la piel porque hay picazón, a veces hay ardor y uno se rasca y vuelve y eso está muy sensible en la piel el diabético. El sistema elituritario también se complica, hay complicaciones en esa parte, por eso es importante tener reforzado el sistema inmune y hay neumonías letales, por eso a los diabéticos también los ponen en situación de riesgo por esta pandemia que está dando vuelta, simplemente los médicos por eso dicen que se cuidan un poco más, pero ustedes tomando el complejo doble X, tomando la vitamina C, tomando el multicarotero como dijimos para la piel es espectacular, tomando el omega 3, usted está cubierto un 100% para este sistema inmune y el sistema inmune no solamente depende de las vitaminas, depende de su actitud mental positiva, de dormir bien, de alimentarse sanamente y estar siempre informado y siempre con buen ánimo, porque una mala noticia a usted le baja el sistema inmune, entonces no mire tanto televisión, porque la televisión en este momento lo único que le hace es bajar el sistema inmunológico, no tiene, usted puede revertir lo que dice la televisión, no, más vale póngase a leer, póngase a capacitarse, póngase a hacer el negocio, pero no le preste atención a la televisión, porque lo único que uno hace dependiente y nos baja el sistema inmune. Pasamos a la próxima. El sistema nervioso, importantísimo, yo les dije que tenía irritabilidad, hay mucho nerviosismo, ¿por qué? Porque la neuropatía, o sea, se enferman los nervios, las terminaciones nerviosas se exterioran, entonces tienen dolor, tienen hormigueo, y mucho van al médico justamente por lo que viene abajo, una de las causas preocupantes, porque al atacar el sistema nervioso, los hombres generalmente van a tener ese problema. Hay mucha alteración en la sensibilidad y hay hasta temblores finos, por eso es importante en el sistema nervioso tomar mucha vitamina B, la vitamina B no es clave, tiene todas las vitaminas B12, B9, B3, es espectacular, el cromo junto a la niacina que es la vitamina 3 se potencia y eso hace que usted sea ideal para el sistema nervioso, aquí la vitamina B anda de 10, otra que sirve también para el sistema nervioso es el omega 3, el omega 3 es espectacular porque disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayuda a purificar la sangre de sustancia maligna, ayuda eliminar también la grasa excesiva, el omega estimula el sistema inmunológico, es un efecto de potencia contra la cantidad de enfermedades y degenerativas y retrasa el envejecimiento celular, aquí no le gusta retardar el envejecimiento y reduce por supuesto el colesterol malo y tiene muchas más aplicaciones más, entonces es clave, omega doble X yo perdóname pero voy a hablar siempre doble X dejo el dedo un poco atrás porque yo siempre ofrezco el doble X porque creo que el doble X es lo mejor que tenemos y si la gente no quiere después puedo bajar a una daily pero nunca con la daily primero porque después no puedo subir a doble X es la mejor que tenemos seguimos otro sistema circulatorio y este es clave porque ahí circula circula la glucosa y ahí circula la insulina entonces tenemos que evitar tener el colesterol y triglicéridos altos para eso no hay como el omega 3 el omega 3 siempre hablamos que la alimentación tiene que ser sana el omega 3 es clave para eso en poco menos de dos semanas usted puede corregir con esteroides y serios justamente se hace un buen control con eso la mala circulación dificulta y al tener mala circulación el diabético tiene problemas con las úlceras y las amputaciones porque la azúcar al tocar se llama microangiopatía los organismos más chiquititos las venitas las arterias más chiquititas al tener el sexo se mueren por el azúcar se mueren entonces no tiene sensibilidad y que le pasa empieza con úlceras y amputaciones y es degradante ver a una persona que empieza a perder parte de su cuerpo que otra cosa puede aparecer en el sistema coágulos infartos o embolias entonces tenemos que tener mucha vitamina E la vitamina E aquí es clave lamentablemente en Argentina entre todo el mundo no vino más la vitamina E que era antioxidante y liberaba a todos los ateromas que se formaban en las arterias también es bueno la vitamina C porque la vitamina C corrige los problemas supongamos la presión deja heridas en las arterias como rayaduras y ahí se pegan los ateromas la ateroma nada más que grasa y la vitamina C no ayuda a sacar los ateromas pero ayuda a que las arterias estén más elásticas y ante un problema de un coágulo o una embolia o un trombo cede las arterias y va a pasar la sangre usted hace de cuenta que tengo una manguera la manguera es flexible pero si la deja el sol mucho tiempo la oxidación hace que se reseque si se reseca una arteria a la mínima obstrucción no pasa por eso es importante mantener nuestras arterias y nuestras venas en excelente estado para eso omega 3 para eso vitamina C y siempre siempre doble X esa para mí no puede faltar nunca habrá otra seguro que hay otra usted puede tomar calma y de ella hay un montón de vitaminas que son buenísimas yo le digo particularmente tomo todas 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 como eso me sirvió no le puedo decir en qué porcentaje cada una la mejor la doble X pero la otra también ayuda entonces por las dudas tomo todo y pasamos siguiente otro aparato el sistema renal es el que más se ve afectado porque justamente ahí es un es un filtro y terriblemente ese filtro tiene que trabajar muy bien si usted tiene una complicación automáticamente le va a atacar el riñón esa insuficiencia renal va a llevar directamente a una elevación de la uria o de la creatina y va a terminar el diálisis la diálisis es 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 de terror pero gracias a la diálisis mucha gente sigue viviendo sigue viviendo porque eso es importante la diálisis hoy en día nadie la quiere pero es la causa de muerte número uno el diabetes uno entonces es importante evitar esa diálisis coma bien tome suplemento haga actividad física cuídese porque el sistema renal si nos toca ahí estamos estamos listos adelante la prevención terapéutica ¿qué le tenemos que hacer? medicamentos si un médico el médico le da medicamento bueno tómenlo porque el medicamento en algunos casos es importantísimo tiene que tener chequeos periódicos un menú que ya dijimos repetimos y puede ser reiterativo con eso pero menú ejercicio un peso saludable peso saludable no se habla de peso ideal es el peso que usted mejor puede tener si usted se siente bien con 78 kilos quédese con 78 kilos aunque en la tabla le diga que tiene que tener 60 pero si usted se siente bien saludable tenga 78 kilos haga examen de sangre y de orina porque si sale en la orina el azúcar ya es preocupante pero el riñón a veces ayuda a eliminar el azúcar además por la orina bueno pero por lo menos si usted no toma tiempo no hay problema maneje los síntomas los síntomas es espectacular manejar los síntomas por eso digo más que el médico usted tiene que saber más nosotros yo me considero profesional de la salud usted también puede ser profesional de la salud el médico es profesional de la enfermedad entonces usted va al médico cuando tiene salud o está enfermo cuando está enfermo entonces ahí marco un antes y un después una vez hice una capacitación en el estadio Córdoba sobre nutrición y en un panel un médico brasileño dijo ¿para qué me invitaron a mí si esto es salud? y yo soy médico por lo tanto empiezo cuando termina la salud y ahí me quedo grabado todos podemos hacer profesional de la salud y yo felicito por ejemplo a Germán Duarte o a Walter Pereira o a Pinedo que siendo profesionales de la enfermedad también se convirtieron profesionales de la salud también felicito a todos los embajadores nutricionales por allá lo nombré antes a Delfino y a todos los demás porque con todos ellos hemos aprendido y cada uno está tratando de concientizar a la población de cómo se puede beneficiar con los suplementos nutricionales de Nutrilite ¿por qué Nutrilite? porque la marca número uno en el mundo y eso no lo puedo cambiar ¿pasemos? bueno primero el menú balanceado ya lo dijimos un nutricionista calería ya lo explicamos índice glicémico bajo bajo en grasa saturada puede comer carbohidratos mucha fibra actividad física y poca grasa yo diría que su dieta por supuesto que esto por ejemplo Germán va a saber mucho mejor que yo pero tiene que ser alta en fibra pero tiene que ser bajo en grasa hay gente que dice yo no como nada de azúcar ¿cómo tengo diabetes? ¿y qué come? y come asado come chorizo embutido todo lo demás la grasa está comprobado que se transforma en glucosa es mayor cantidad de glucosa y se queda en el organismo como reserva esta grasa está como reserva entonces ahí pasa rápido el torrent de ese guiño y ahí se eleva la azúcar seguimos terminando bueno la alimentación ¿por qué la alimentación es importante? porque tenemos macronutrientes y micronutrientes los macronutrientes proteína carbohidratos y agua y se entendería que ahí adentro tendría que estar las vitaminas minerales fitonutrientes las minerales y ácido graso pero no están por eso tenemos que suplementar la suplementación es inevitable inevitable la próxima bueno el 35% de las personas entre 35 y 75 años toman suplementos dice que el 40 o el 50% que hacen los diabéticos consumen suplementos y más del 50% aún cuando los médicos no lo recomiendan porque generalmente los médicos no lo recomiendan no lo recomiendan porque ellos saben de los suplementos sintéticos no conocen los naturales y pasar a la próxima los suplementos sintéticos y naturales hay una gran diferencia nosotros tenemos que el sintético se vende en la farmacia y si vos te das cuenta cuando lo habéis lo lees saben a remedio y no lo ha remedio el sintético por supuesto que es más barato porque usted ha hecho un laboratorio el natural sale de una planta natural de un ser vivo por eso le digo que es comida viva es comida fresca porque en menos de dos horas los suplementos están hechos para que usted los consuma con todos los nutrientes frescos y tienen fitonutrientes los sintéticos no tienen el aprovechamiento de los nutrientes porque usted ha hecho un laboratorio los nuestros sí la próxima bueno aquí tenemos la doble X que muchos la conocen nosotros la conocerán es la mejor vitamina que tenemos para estos casos porque tiene cromo el cromo hecho picorinato de cromo potencia la acción de la insulina en nuestra dieta no consumimos carne de vaca huevos queso pollo ahí estaría también el cromo aceite de maíz papa hígado de vaca aminoácidos ahí estaría el cromo pero si no lo tenemos que buscar el doble X y hay otro producto que ahora nos taca en la Argentina lamentablemente que se llama glucosa gel Marcos lo ha traído un montón de veces porque el exceso de azúcar refinada y la harina provoca pérdida de cromo en el cuerpo y la falta de cromo nos provoca ansiedad fatiga intolerancia a la glucosa y metaboliza inadecuadamente el azúcar entonces el cuerpo acepta muy bien lo que es picorinato de cromo este mineral ayuda a la insulina con la tarea eficiente que ya le dije otra vez que junto con la niacina la vitamina 3 es un mineral muy eficaz pasamos a la próxima así que doble X para todo el mundo bueno por su participación ya hablamos de doble X el cromo necesario también participa de la cintesis con terol pasamos al doble X ya no se puede llamar al doble X porque es palabra mayor bueno hago esta aclaración no ha sido evaluada por la Administración de Druga y Alimentos Estados Unidos este producto no pretende diagnosticar tratar de curar ninguna enfermedad pero si va a minimizar los síntomas en mi caso yo controlé la diabetes yo no puedo vender la doble X para la gente diciéndole mira con esto te vas a curar no estaría mintiendo yo le cuento mi caso y le digo con esto yo controlo la diabetes con una buena nutricionista haciendo mucha actividad física cambiando los hábitos durmiendo bien sugiere que el picolinato del programa puede bajar la resistencia a la insulina y por lo tanto es posible que pueda reducir los riesgos de los que tienen diabetes tipo 2 la próxima que estamos terminando bueno acá están todas las vitaminas el omega 3 ya hablamos la vitamina B y la fibra me quiero detener un poco la fibra la fibra son espectaculares la fibra la fibra nuestra porque la fibra absorbe agua y retarda el vaciamiento gástrico es decir hace más lento la evacuación pero libera del intestino justamente de sustancia que se transforma después en glucósero y eso vuelve al torrente sanguíneo y es justamente en los intestinos donde se metabolizan las vitaminas entonces el intestino tiene que estar limpio la fibra colabora la parte intestinal y se beneficia también el sistema cronológico la fibra soluble funciona hace que funcione normalmente nuestro intestino la demás ya hemos hablado el multicaroteno el vitamina A el AC plus la vitamina B y los omega 3 la próxima bueno esas son fotos de la granja y aquí voy a dar el final cambiar de estilo de vida puede parecer poco práctico renunciar a la carne a los alimentos ricos en grasa a la cerveza a todas esas cosas demás parece una locura pero más locura es que una persona de 15 años tenga 150 kilos y que tenga diabetes de tipo 2 eso es lamentable me pregunto que tan práctico puede tener una afección permanente que no se pueda curar con medicamentos una enfermedad que muchas veces provoca cardiopatías accidentes cardiovasculares ceguera y hasta amputaciones un problema que puede requerir que le inyecte insulina toda la vida o sea cambiar radicalmente de hábito puede parecer poco práctico pero no creen ustedes que vale la pena y si no lo hacen por ustedes piensa y hágalo por sus seres queridos muchas gracias y les quería mostrar cuando cuando me des la imagen Marcelo un libro que me recomendó un amigo de este negocio un un diamante doble diamante triple diamante no me acuerdo que Vladimir Pandura él me dijo comprate ese libro que ese libro te va a ayudar muchísimo o sea que le tengo que agradecer también a Vladimir cuando me le des la imagen voy a poder mostrar este libro cuando me puedas mostrar la imagen Marcelo no está la imagen de ese libro ¿qué? no está la imagen de ese libro no, no lo tengo en la mano cuando vos me des la cámara si podés este es el libro no es chistito es un poquito grande pero este libro fíjense es espectacular se llama recetas nutritivas que curan cuarta edición el autor es Pili Balch ya está ahí está este libro fíjense lo gruesito que es tiene bastante pero es buenísimo para todos aquellos que somos amantes de la nutrición es espectacular no es de Nutrilite no es de Nutrilite pero habla de vitaminas naturales entonces se lo aconsejo a aquellos que les gusten acá tenés para leer para hacer hace rato que lo vengo leyendo no es de mano no es fácil de tener pero bueno ayuda muchísimo bueno nada más de mi parte yo sé que fue largo pero quería que fuera claro que entendieran que es un flagelo y que tenemos que terminar tenemos que pararlo acá sabemos cómo lo podemos prevenir y yo no quiero que mis hijos o mi nieto padejan de esto y que ustedes también querrán que todos sus familiares se curen y que ninguno ninguno termine con diabetes ojalá así sea un beso para todos y los dejo gracias muchas gracias Miguel espectacular e impresionante la lluvia de mensajes te voy a hacer una pregunta antes de terminar al principio de la charla hablaste de un libro de China ¿cuál era? te lo muestro porque mucha gente ha preguntado por ese libro el caso de China de China Study esto me lo recomendó Walter Pereira no sé si lo alcanzas a ver ahí si no te mando una foto se ve perfecto Colin Campbell y Tomás Campbell figural es un libro también no te quede que es chiquitito es gruesito viene bastante pero cuenta la historia de un tambero de que creía que comía bien porque tomaba la leche al pie de la vaca y comía queso y todo lo demás cuando se fue a China se dio cuenta de que no sabía nada bueno él escribe este libro muy muy bueno como verán no son de bolsillo ninguno de los dos no perfecto Mickey muchísimas gracias tremenda charla la verdad amigos que vos podés llegar al nivel que vos quieras pero cada vez que escuchás a Mickey te das cuenta que no sabés nada y tenemos mucho que aprender de verdad porque para construir un negocio grande y sólido tenés que aprender y conocer muy bien los productos que manejas por eso gracias Mickey por tu ejemplo porque también no solo con lo que te ha pasado a vos sino por el conocimiento que le has dedicado a esta materia de nutrición podés impactar y enseñar pero con mucha coherencia de lo que de verdad se trata